Ponme tensión, ponme tensión, ponme tensión. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oye, Héctor, tú sabes que el pasado viernes dijimos aquí que venían muchos cambios en la emisora de SBS. Sí, usted lo dijo. La que comanda don Raúl Alarcón. Eso es correcto. Y que mucha gente se iba para afuera. Anunciamos aquí la salida del locutor y animador Nelson Bermejo de la emisora radial Estereotempo 99 FM. Él estaba de 5 y 30 a 10 de la mañana. El programa se llamaba ¿Y qué me dices? Y entonces dije aquí que iba a ser sustituido por café con leche, con bizcocho, quejotilio warrington, Jan Ruiz y Lili García. Así fue que salió. Y todo eso salió. Pues, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Nelson Bermejo habla hoy ante las cámaras de Super Exclusivo. Frankie Jane lo buscó y vamos a ver la reacción de Nelson Bermejo. Adelante, Frankie. Sobre 30 años de trabajo en la radio, 11 con SBS, una de las principales voces comerciales de nuestro país, un amigo, Nelson Bermejo, es sorprendido con la noticia de que no vas a estar más en Estereotempo. ¿Cómo te sientes? Sorprendido, como tú bien dices, porque es algo que cuando uno después de tantos años como que se acomoda en esa zona segura, pues no espera una noticia así de dramática, ¿verdad?, que le cambia toda la realidad de vida a uno. Pero con la certeza también de que eventualmente vuelvo a las radios, porque no son los únicos medios en Puerto Rico. Y con la certeza de que algo me espera, bueno, en el ámbito profesional. ¿Estás molesto con la gente de SBS? No estoy molesto con la gente de SBS, porque sé que estas decisiones en el mercado que trabajamos se toman constantemente. El mercado del entretenimiento es cambio continuo y hoy me tocó a mí. El hecho de que sea Lili García, Jan y Biscocho los que van a sustituirte, ¿qué te hace pensar? ¿Tenías tú ya una esperita que te decía que esto iba a pasar? Creo que desde hace tiempo sí. Yo había escuchado los comentarios de que ellos andaban en negociaciones y propuestas, pero nada, yo creo que ellos probaron, estando en Fidelity, que podían hacer un buen trabajo. Creo que lo van a hacer también en estereotempo. Son personas que conozco personalmente a los tres. Si fueras a señalar a algún responsable o culpable de que esto sucediera, por utilizar un término, ¿a quién señalarías? No, no, no podría señalar a nadie porque entiendo que estas son decisiones que se toman a base de dólares y centavos y cambios que quieren hacer las empresas a ver si toman un segmento más del mercado, del universo radial de Puerto Rico. Yo trabajo también en publicidad, he ganado cuentas, he perdido cuentas. Cuando gano cuentas, las pierde otro locutor. Cuando pierdo cuentas, las gana otro locutor. El negocio es así, no hay responsables, no hay culpables. Son decisiones que se toman constantemente buscando el cambio. ¿Cuáles son los planes inmediatos para Nelson Bramejo luego de esto? Continuar con PRTV. ¿En qué noche? Ya mismo comenzamos la nueva temporada. Tenemos muchas cosas nuevas, muchas sorpresas. Muy buena televisión para el pueblo de Puerto Rico. Pero les deseo lo mejor, siempre, porque cuando tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, y le deseamos el bien a los demás, y le hacemos el bien a los demás, eso regresa a nosotros. Así que pueden cambiar el modo de pensar hoy mismo, tienen la oportunidad de hacerlo. Señoras y señores, palabras con luz. ¡Qué bochinche! Ya, ya, está guisando, está guisando. Bueno, va a guisar. Señoras y señores, palabras con luz, Héctor, de este muchacho. Buena gente, fíjate, y deja las puertas abiertas. Es muy bueno y muy profesional. Deja las puertas abiertas, y eso es lo importante. Claro. Claro.